Adivina, Jacqueline, adivinen ustedes quién está en línea. Yo no he dicho nada. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Bueno, presidente, yo supongo que usted está en línea porque me lo está diciendo el pueblo aquí. Adelante, presidente. Hola, Tania. De nuevo dando y dando. Ya no hacía falta. Y en buena hora un domingo. Un saludo a Tania. Un beso para ti. Para Jacqueline. Un beso y un abrazo para todos. Ayer turmerito. ¿Me están oyendo? Bueno, presidente, ¿cómo está usted? Usted se encuentra todavía en el estado Zulia, según entiendo. Sí, yo estoy en Maracaibo, preparándome para ir a la costa oriental a una inauguración muy importante allá en el complejo petroquímico de Ana María Campos, la revolución petroquímica. Tú sabes, tenemos que seguir empujando duro. Ahorita estaba conversando con el ministro Ramírez, con el presidente de Petroquímica, Adrúbal, el vicepresidente de Debeza y de Petroquímica, el presidente de Pequibén, Saúl Amelía, revisando todas las cifras, los avances, los errores cometidos en la primera etapa, que fue salvar la petroquímica. Cuando nosotros llegamos al gobierno, habían desmantelado buena parte de las instalaciones petroquímicas del país y le habían cambiado hasta el nombre. Habían creado una empresa y era el camino a la privatización, al regalo, pues la misma burguesía, el que aquí gobernaba y se daba el vuelto. Yo recuerdo que le habían puesto el nombre de Servifértil y estaban, habían desmantelado las plantas de urea, por ejemplo. No había gas para la petroquímica, no había inversiones. Bueno, era esa época nefasta de la cual venimos. Y la revolución que es madre, paridora de lo nuevo, ahora para en la revolución petroquímica. Y yo estoy muy entusiasmado por lo que estoy revisando aquí y más entusiasmado aún para la próxima etapa. El próximo salto, la próxima escala de la revolución petroquímica de 2013 al 2019, es decir, el próximo periodo de gobierno. Si la burguesía volviera a gobernar a Venezuela, se volvería a hundir la petroquímica, se volvería a hundir el país, se volvería a hundir la economía, se volvería a hundir el pueblo en la miseria. Pero eso no va a ocurrir, yo estoy seguro que no. Le pido a Dios, a la chinita y al pueblo venezolano, unidad, conciencia. ¿Ustedes creen que, Turmerito, esa maravilla que estamos viendo ahí, esos edificios, esos apartamentos tan hermosos, esas comunidades que fueron condenadas a vivir en rancherios miserables por el capitalismo, por la burguesía que gobernó el país? Sí. ¿Ustedes creen que eso sería posible? Si no hubiera la revolución de lo nuevo, si no estuvieran haciendo la patria nueva. Y yo sé que no, ustedes saben que si llegara aquí un gobierno burgués de nuevo, bueno, para tragedia de nuestro pueblo, toda esa carpintería, todas esas viviendas, todo eso lo abandonarían. Además, como yo le dije anoche, ahí en la concentración, comenzaría un proceso de desestabilización, porque la burguesía pretendería quitarle al pueblo lo que ha recibido, y el pueblo no va a permitir que eso ocurra, y eso generaría unas tensiones muy grandes, una desestabilización muy grande, y todo eso lo vamos a evitar, bueno, el próximo 7 de octubre, con la gran victoria popular rumbo a los 10 millones de votos. Yo quería felicitarte, Tania, por, bueno, la reaparición de Dando y Dando, y a toda la comunidad de Turmerito, y ratificar mi compromiso, nuestro compromiso, para que siga creciendo, Jaqueline, te felicito, las villas de Juan Barreto, las villas de Turmerito, que siga creciendo Turmerito hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, para sustituir las viejas rancherías, esas miserables, bueno, las viejas rancherías que el pueblo hizo, con tanto amor, pero sin apoyo de ningún gobierno, ahora, en esas bonitas urbanizaciones, en esos bonitos edificios, para vivir felices, por todos los años, bueno, que nos quedan en este mundo, y para siempre, porque el pueblo nunca, nunca muere, el pueblo siempre vivirá, y la revolución le da más vida al pueblo, por eso quería saludarlos, saludarlas, felicitarlos y felicitarlas, Tania. Ay, gracias, presidente, además, gracias por conectarse con nosotros en este primer programa de esta nueva temporada de Dando y Dando, que debemos decirlo, estamos haciéndolo en este horario, porque el presidente, en respeto, pues, a la ley electoral, y, digamos, más bien, eso es bueno decirlo también, como en un gesto de buena voluntad, pues, suspendió el programa, que a esta hora era lo presidente, nosotros estamos haciéndolo, hasta que el alor presidente retorne a la pantalla, nuevamente, en este horario, después nos iremos, por supuesto, a otro horario. Presidente, ¿cómo consiguió el Estado Zulia, en términos políticos, no? Hay encuestas por allí que hablan de aumento, de popularidad, vimos ayer una enorme manifestación allí, muy calurosa, del pueblo zuliano, con cantantes también, artistas también conocidos, taquilleros, como decimos con usted, pero ¿cómo consiguió el Estado Zulia de cara a todo el reto que tiene planteado en la política? Y también quería, bueno, aprovechar, usted está hablando de la petroquímica, y se acaba de firmar la convención petrolera, la convención colectiva para los trabajadores de la petrolera, usted que está allá, bueno, no sé si quería emitir una opinión al respecto, pero en principio, ¿cómo consigue el Estado Zulia? Bueno, muy breve, Tania, porque yo tengo que salir para allá, para el acto, me están esperando ya, y voy a irme en una media hora, tengo que almorzar todavía, recoger cosas aquí, pero fíjate, en primer lugar, el Zulia, lo dije ayer y lo voy a repetir, el Zulia es una llamarada, una llamarada, Fidel me escribía hace poco, anoche recibí otra carta de Fidel, hablándome de la ganadería, toda la estrategia que Cuba utilizó, comenzando la revolución para levantar la producción de ganado, y hablándome de otros dos temas, pues, pero él me decía que Barquisimeto, él vio el acto de Barquisimeto, la semana pasada, y le pareció un Amazonas de pueblo, así lo dijo una expresión que él utilizó, bueno, el Amazonas de pueblo, junto con el Orinoco, y el Río de la Plata, y el Caribe, desbordó ayer las calles de Maracaibo, porque no solo era la avenida que recorrimos, la avenida Bicentenaria, que recorrimos, y las esquinas, no, desde que nos bajamos en el aeropuerto, íbamos rodando hacia la concentración, hacia la caravana, en las esquinas, en las calles, en los barrios, pelotones de gente, familias, a la puerta de su casa, en los techos, etcétera, y cuando salimos de la concentración, incluso hay un momento en que yo, cruzando algún barrio, no aguanté, y me bajé, me bajé, bueno, es que a mí no me dejan ni bajarme de la camioneta, yo puse apenas un pie en tierra, quería caminar, pero no me dejan, yo apenas pongo pie en tierra, Jacqueline, la gente se me lanza encima, a veces yo digo, parece, parece como un aviso, pero humano hermoso de amor que le me cae encima, y se me lanzó encima una flaca y casi me tumba, y vienen unos niños, y una señora como de unos 70 años a darme la bendición, y unos caballeros de ahí, salieron de las casas, pues ellos estaban ahí asomados en la puerta, en grupo, en familia, y agarré un bebé como de menos de dos años, y entonces yo le pregunto, ¿tú cómo te llamas? me dijo, no sé qué, y yo, ¿cómo me llamo? Chávez, Chávez, decía el chiquitico, y otra niña más grande, etcétera, bueno, en verdad un desbordamiento, una llamarada de amor, de pueblo, y bueno, Maracaibo es así siempre, yo recuerdo desde que vine aquí, las primeras veces después de la cárcel, después de Yare, veníamos aquí, caminábamos, hacíamos eventos, reuniones, y se fue consolidando aquí un movimiento bolivariano, el MBR 200, con mucha fuerza, con mucha fuerza, y además Arias era gobernador, y hacíamos, bueno, planes, revisábamos cosas, y el movimiento lo que ha hecho es crecer, mira, ayer yo vi, por ejemplo, y a Aquilín que iba también ahí en la caravana, mucha juventud, mucha, mucha, mucha juventud, en las calles, encima de los árboles, había un grupo de muchachos arriba, en una mata de mango, pero muy alto, bájense de ahí, de 10, mucha juventud, estudiantes, mujeres, trabajadores, en fin, desbordado Maracaibo, esta es tierra patriota, lamentablemente, como sabemos, todavía queda un enclave, un enclave burgués aquí en el Zulia, hecho raíces profundas, y bueno, y manipula, utiliza las viejas argucias politiqueras, y ha logrado mantenerse aquí en el gobierno regional, durante todos estos años, y la alcaldía de Maracaibo, en fin, pero bueno, son esos, yo los llamo los últimos reductos del punto fijismo, ¿eh? Y el más fuerte ha sido el del Zulia, porque tiene las raíces más profundas, aquí se sembró desde hace más de 100 años, bueno, todo, sobre todo, el modelo, el enclave, capitalista, petrolero, bueno, que vino de Estados Unidos, con las transnacionales imperialistas, y eso echó raíces profundas aquí, pero la revolución, tú vas a ver este pueblo zuliano, las ha venido removiendo, las ha venido aflojando esas raíces, y de aquí vamos a sacar de raíz, valga la redundancia, ese viejo enclave, capitalista, capitalista, dependiente, burgués, que todavía maneja espacios importantes en el Zulia, y también en Venezuela, en otras partes de Venezuela. Bueno, luego, de la Convención Colectiva de Trabajadores Petroleros, sí, fui informado que se aprobó, y estoy muy contento, y felicito a los trabajadores de la industria petrolera, un incremento importante del salario base, pero además un conjunto de beneficios sociales, de lo que se conoce como el salario integral, es decir, vivienda, planes de vivienda, planes de recreación y de vacaciones, de salud, que conforma un ejemplo, un ejemplo de la revolución, de cómo en revolución, de cómo en socialismo, la clase obrera va, bueno, recuperando su espacio, y liberándose del dominio explotador del capital, del modelo del capital, la clase obrera, petrolera, ha dado ejemplos siempre de batalla, desde aquella huelga petrolera, de los años 30, hasta, bueno, la resistencia y el contraataque, contra, el contraataque, ante la agresión imperialista, del golpe de estado, petrolero de 2002 y 2003, hay que recordar, por ejemplo, Tania, yo ayer lo recordaba, ahí ante el pueblo del Zulia, cuando llegó la revolución al gobierno, PDVSA tenía, aquí en el Zulia, cerca de 14 mil trabajadores, y miles de tercerizados, a través de la figura de las contratistas, y todas esas empresas nacionales e internacionales, en manos de la burguesía, bueno, nosotros después del contraataque, y la derrota del sabotaje, y el paro petrolero, comenzamos a nacionalizar verdaderamente la industria, comenzamos a recuperar, o a tomar, la industria petrolera, la soberanía petrolera, la plena soberanía petrolera, y entre las medidas que tomamos, fue la incorporación, de los tercerizados, todavía quedan algunos pequeños grupos por allí, pero, en estos años, en estos últimos 5 años, 6 años, del periodo de gobierno que está concluyendo, PDVSA en Occidente, incorporó a su nómina, bueno, casi 15 mil nuevos trabajadores y trabajadoras, hoy PDVSA tiene 90 mil trabajadores, tenía cerca de 40 mil, eso es justicia social, y yo estoy muy feliz, de que eso se haya logrado, esta firma, de la nueva convención colectiva, de los trabajadores petroleros, y la otra pregunta tuya, era la petroquímica, bueno, vamos a concluir por allí, la importancia, de todos modos esta tarde, yo voy a hablar allí, con los trabajadores, con los gerentes, la importancia, del desarrollo, de la industria petroquímica, en Venezuela, para Venezuela en primer lugar, pero luego para el Mercosur, este es uno de los más grandes potenciales, Tania, y Aquelín, compañero y compañera que tiene Venezuela, da dolor, da mucho dolor recordar, por ejemplo, como las transnacionales capitalistas, se llevaron de aquí, fue el lomito, sobre todo del Zulia, aquí había, comenzando el siglo XX, una reserva petrolera, bueno, gigantesca, bajo las aguas del lago, y en la cuenca del lago de Maracaibo, y sobre todo petróleos livianos, bueno, Estados Unidos financió su impulso, y su desarrollo imperialista en el siglo XX, sobre todo con el petróleo barato, muy barato, regalado prácticamente, venezolano, el asfalto venezolano, y allá lo, bueno, lo procesaron, y lo utilizaron para eso, para su fortalecimiento industrial, militar, y como potencia, y como imperio, ahora, ¿qué dejaron aquí? La miseria, la pobreza, el lago contaminado, aquí había, mira, cerca de, 60 mil millones, 60 mil millones de barriles de petróleo crudo, recuperables, bueno, se llevaron, dos tercios, hoy lo que queda son cerca de 20 mil millones, y bueno, y seguimos explorando ahora, la nueva PDLSA, para levantar las reservas en Occidente, descubrimos hace varios años, por cierto, un gigante liviano, un gigante de petróleo liviano, de reservas livianas, allá en Tomoporo, cuya explotación, está comenzando ahora, en esta nueva etapa, que estamos recuperando, la producción de gas, del lago de Maracaibo, sobre todo el gas rico, que viene rico en etano, y es el gas que nos permite, extrayendo esos líquidos, entonces convertir, como estamos haciéndolo, ahora ahí en el complejo Ana María Campos, convirtiendo el gas, en coloro, soda, plástico, el polietileno, polipropileno, bueno, y todo esto, apenas está comenzando, esto es lo nuevo, la Venezuela nueva, que están haciendo, el desarrollo petroquímico, los fertilizantes, para el desarrollo agrícola, la uria, el amoníaco, la uria, para nosotros, producir, primero, lo que necesitamos, en Venezuela, y segundo, para llevar esos productos, a medio mundo, al Mercosur, ahora que ingresamos, como miembros plenos, también a los países andinos, los países centroamericanos, ninguno tiene, lamentablemente, ninguno tiene, ni el gigante brasileño, hermano, ni las pequeñas islas del Caribe, hermanas, ninguno tiene, capacidad para producir, nada de eso, porque no tienen la materia prima, que es el gas, y sobre todo ahora, que estamos desarrollando, aún más las corrientes petroquímicas, para darle más fortalecimiento, a la industria petroquímica, las corrientes de refinación, quise decir, las corrientes de refinación, ahí en el complejo, industrial, refinador de Paraguana, ahora que estamos, que hemos descubierto, una gran reserva de gas, bajo las aguas del Golfo de Venezuela, el proyecto Rafael Urdaneta, todo ese gas, va a venir para acá, todas esas corrientes, de refinación, van a venir para acá, para convertir, al tablazo, al viejo tablazo, que estaba desmantelado, verdaderamente desmantelado, los trabajadores desmoralizados, los pocos que ahí quedaban, ahora, están haciendo ahí, un verdadero, emporio petroquímico, esto es de lo más importante, y por eso yo le pongo, el alma, le he puesto el alma, le hemos puesto el alma, y le seguiremos poniendo, el alma, al desarrollo petroquímico nacional, bueno Tania, mira tú sabes, para terminar, me ha llegado comunicación, de los Cadillac, me están invitando, a formar parte, de los Cadillac, ¿qué te parece a ti? Bueno, lo vimos ayer presidente, ayer ya, ya usted empezó allí, a ponerse a tono, de verdad que es muy bonito, en esto de los muchachos, de los Cadillac, y de Anica Juan, y de Omar Enrique, que es Maracucho, que es de ahí del Zulia, también el día de ayer, por cierto que, a través del Twitter, que fue que pudimos seguir la reacción, bueno hubo de todo, hubo muchos gestos, bueno de alegría, les encanta la canción, la gente empezó a pasarse la canción, ya por todas las redes digitales, ya están en los tonos de los celulares, pero también hubo la reacción, usted sabe, de la gente, de los radicales, de derechas, llamando a quemar los discos, inventando cosas sobre la salud, y la vida, de estos artistas, que el día de ayer ratificaron ellos, también a través de la misma vía, pues que estaban bien, tanto Anica Juan, como Mar Enrique, sus familias están bien, no les ha pasado nada, y vimos por ejemplo, que Oscar de León, le mandó un mensaje, de solidaridad a Omar Enrique, alejándose de todos esos pensamientos negativos, que por suerte tiene, muy poca gente, aquí en Venezuela, presidente, pero bueno, ya empezó, tienes que ensayar los pasitos, un poquito de los muchachos, por aquí tenemos la canción también, Omar Enrique, muchas gracias, de verdad, por conectarse con nosotros hoy, por las noticias, por ser el presidente de Venezuela, además, y bueno, le deseamos que siga adelante, en su campaña, feliz día, muchas gracias Tania, muchas gracias, aquí estoy viendo una foto, que sacó Panorama hoy, de donde aparezco con la guitarra, yo estoy en desventaja, porque yo soy surdo, y esa guitarra es de derecho, pero toqué guitarra, y ahí está bueno, el príncipe del merengue, Omar Enrique, y bueno, al lado el comandante del merengue, que es Chávez, Hany Jaguán, los Cadillac, ven Hany, los Cadillac, y mira, y al lado, qué tal me veo al lado de Mariana, vean, busquen la foto para que vean, no se pongan envidiosos, hasta la victoria siempre, viva turmerito.